Con estos rollos de cartón vamos a hacer una preciosa decoración navideña ¿Quieres verlo? Pues quédate conmigo Vamos a realizar la misma idea en tres versiones diferentes En la primera idea vamos a pintar el tubo de cartón con pintura a latiza de color blanco Para este primer trabajo he elegido una servilleta redonda de la cual voy a cortar la mitad que es lo que voy a necesitar También quitaré las dos capas blancas y me quedo con la capa decorada Con un pincel y un poquito de agua voy a eliminar la zona blanca de la servilleta Una vez preparada la servilleta la colocamos sobre el tubo de cartón que ya se ha secado la pintura Y vamos pegando con pegamento para decoupage la servilleta Para hacer el decoupage lo mejor es utilizar un pincel ancho y plano Ya que a la vez que vas pegando la servilleta la vas planchando con la envergadura del pincel Pinceladas suaves, cargadas de pegamento Y de esta forma vamos pegando la servilleta semicircular en nuestro tubo de cartón Una vez pegada la servilleta con el pegamento para decoupage cortamos con mucho cuidado Para no romper la servilleta con una tijera y vamos rematando los bordes y metiéndolos hacia adentro Con el otro trozo semicircular de servilleta que me ha sobrado voy a ir decorando el borde de arriba que también tengo libre La zona blanca que me ha quedado Lo pego de la misma forma y elimino el sobrante con mucho cuidado Cortándolo con una tijera y metiéndolo hacia adentro En un trozo de cartón he marcado 4 veces la circunferencia del tubo Una vez marcadas la recorto Ya tengo los 4 círculos y lo voy a pegar de 2 en 2 Cuando se ha secado el decoupage aplicamos una capa de barniz brillante por encima de toda la superficie Con una cinta métrica voy a marcar cada centímetro y medio o cada una pulgada Para saber donde tengo que colocar los pequeños clavitos De la misma forma voy a marcar otra línea en la parte de abajo Con un punzón voy a abrir agujeros en los puntos que había marcado Y en cada agujerito voy a poner un tornillito o un clavito de estos pequeños Y los voy a sujetar por la parte interior con un poquito de silicona para que no se muevan De esta forma voy a poner un mini clavo en cada uno de los puntos que he marcado Con cera de color dorado voy a marcar los bordes y las zonas blancas Ahora vamos a utilizar hilo de color dorado Hilo grueso de color dorado Le hago un pequeño nudo en la punta para sujetarlo al primer clavito que puse Y ahora vamos a ir enganchando de forma diagonal el hilo en cada uno de los clavos que toca Cuando lleguemos al último clavo rematamos con un poquito de silicona para que no se suelte Para el siguiente paso vamos a colocar un trocito de hilo dorado para que haga de colgador Lo vamos a sujetar en los dos círculos de cartón que previamente hemos forrado con fieltro rojo Seguidamente vamos a poner silicona caliente para pegar los dos círculos rojos en la boca del tubo Para cerrar la junta entre el tubo de cartón y los dos círculos vamos a pegar con silicona fría dos trocitos de cuerda roja Estos son los dos palitos que he hecho para el tambor Un poco más adelante en el vídeo os enseño como lo he hecho en el siguiente modelo que os voy a enseñar de tambor Voy a pintar las bolitas con pintura acrílica dorada Una vez seca la pintura voy a pegar los palitos del tambor en la parte de arriba Y aquí tenemos nuestro primer tambor terminado Vamos con el segundo El segundo es un encargo que os han hecho y tiene que ser de color rosa Voy a utilizar esta lámina de copiel para forrarlo Cortamos de copiel a la medida más o menos que nos va a ocupar Y vamos pegándola en el tubo de cartón con silicona caliente Cortamos de forma recta el sobrante de copiel Para forrar el borde digamos voy a hacer unos pequeños cortecitos en la copiel Y la voy a ir pegando hacia adentro para rematar el borde Como en el caso anterior he recortado cuatro círculos y los voy a pegar de dos en dos Pongo cinta de carrocero, cinta de pintor para sellar los bordes Con pasta de textura y un stencil voy a crear un relieve en los dos círculos Levantamos el stencil y dejamos secar Pintamos los dos círculos con pintura a la tiza de color fuchsia Con cera color plateado voy a resaltar un poquito el relieve Voy a aplicarla con el dedo para que se quede marcado Para decorar el cuerpo del tambor he elegido esta cinta plateada Que voy a pegar con silicona caliente Para que el borde de los círculos me quede un poquito más pulido Voy a pegar con silicona fría un cordoncito plateado Ya tengo preparados todos los elementos y ahora los voy a pegar con silicona caliente Los pegamos de la misma forma que pegamos los del anterior tambor Ponemos la cuerdecita plateada en el borde para tapar la unión entre el círculo y el cuerpo del tambor Ahora os voy a enseñar como hice los palitos para el tambor Cortamos los palitos de brocheta en la medida que más o menos vayamos a necesitar Para cubrir lo que es la tapa del tambor Cortamos los palitos en la misma medida Con silicona caliente voy a pegar unas bolitas de madera con el palito Con pintura acrílica plateada voy a pintar dos de las bolitas Aquí tenemos nuestro segundo tambor terminado Vamos a por la tercera idea Como hicimos anteriormente marco cuatro veces el contorno del tubo sobre un cartón Hecho esto recorto los cuatro círculos Los pego con cola blanca 2 con 2 Cierro los bordes del cartón con cinta de carrocero Forro los dos círculos con fieltro blanco Hago unos cortecitos en el borde para poderlos remeter hacia adentro y dejar los bordes más pulidos Coloco un trozo de hilo anudado a modo de colgador y lo pego con silicona caliente Ahora vamos a forrar el tubo de cartón con fieltro de color rojo Marcamos una línea de puntos de un centímetro y medio o una pulgada en cada borde del tubo En cada punto de los que hemos marcado vamos a colocar un pequeño clavo como este que os enseño Como hicimos anteriormente voy marcando con un punzón cada uno de los agujeritos y poniendo un clavo Ese clavito lo voy a recibir por la parte interior del tubo con un poquito de silicona caliente para sellarlo y que no se mueva Enganchamos un trozo de hilo dorado y lo vamos a ir pasando por cada uno de los clavos que ya están sujetos Como tengo estas dos bolitas de navidad pequeñas las voy a utilizar para ponerlas en la punta de los palos que van a ir pegados encima del tambor La voy a pegar en el palito con silicona caliente Como visteis anteriormente montamos el tambor, ponemos los dos círculos pegados en el tubo de cartón Y ahora pegamos una cinta dorada en el borde para dejarlo más bonito Con silicona caliente voy a pegar los palos en la parte de arriba del tambor Y aquí tenemos nuestro tercer y último tambor Y aquí tenemos los tres trabajos juntos y terminados Espero que os haya gustado y si es así dejad comentarios, dadle a like Y no olvidéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales porque así me ayudáis a que el canal siga creciendo Recuerda que te dejo el enlace a los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo Y nada más, ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto amigos!